Cerca de lo de Ayotzinapa, vamos avanzando en investigación bien, ya se tienen muchos elementos, sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Pero se alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso. Sí, sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. ¡Gracias!